La época que yo he vivido del flamenco era un poco, aquí estoy yo, sabes y intentaba como de resaltar tú y de resaltar el otro, entonces al final se se convertía un poco en una pelea. Entonces yo he estado ingresado con siete o ocho años en un hospital, un año, no me pongo, me hace una bulería en una semana. Hombre, esa bulería lleva 15 años para hacer tres falsetas. Paco te tenía ganado a tu España, la tenía en el bolsillo. Llegó un momento que se trastornó y llegó y dijo no, 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 que yo soy payo. Los mejores jueces de lo que hago yo son los gitanos. Por el instrumento y el sacrificio que se hace a las seis cuerdas y al instrumento. ¿Consideras que hay compañerismo en el flamenco? Flamenco entra por el norte y baja Andalucía, pero entra por el norte. Los gitanos entramos por el norte y los gitanos arrastramos el flamenco por el norte hasta que llega Andalucía. Una cosa es una estrella inesperada, como digo en otra entrevista, y otra cosa es una estrella elaborada. Por supuesto, ahora mismo hay una forma de tocar, como digo yo, sin tocar. Entonces los guitarristas que sabíamos decíamos, es que ha hecho la escala donde la tenía que hacer, aunque no pueda. Entonces la intención es, ole, tres mil veces ole. Imagínate lo que te estoy hablando. Riquini no podía y ese, ese durmiendo hacía 20 escalas. ¿Sabes? Entonces tu técnica la usas mal. No, es que eso no se enseña. Es donde las tienes que vivir, donde hay 20 gitanos, que uno canta, el otro toca, el otro baila, y ahí surgen cosas que el que es sensible, eso lo casta y luego lo llevas. Pero eso no es el flamenco. El flamenco es una forma de vivir y de sentir, de comer, de hablar y de todo. Que eso viene arrastrado a una raza. Que eso viene arrastrado a una raza. Hola, ¿qué tal flamencos? Bienvenidos a Universo Flamenco TV. Soy Juan de Dios Tamayo y como veis, pues me encuentro aquí rodeado, pues estoy más a gusto que en brazos, como se suele decir, porque estoy aquí rodeado de una saga de artistas que ahora vamos a tener una charla muy interesante. Creo que os va a gustar mucho a toda la afición. Y bueno, tenemos aquí pues a Ramón Jiménez. Es una leyenda viva y tenemos la suerte de que acaba de sacar un disco después de muchísimo tiempo. Es un disco que se ha madurado durante muchísimos años. Es hermano del Entry, que lo conoceréis también, porque es un referente en la enseñanza de la guitarra de Madrid, de Caño Roto. Y bueno, vamos a tener aquí una entrevista muy interesante con José Ramón. José Ramón es un fenómeno, es un pianista increíble que estamos ahora montando cosas que poco a poco os iré enseñando. Y bueno, vamos a pasar un buen rato. Y lo primero, Ramón, un placer tenerte aquí. Para mí la verdad que es un verdadero placer, porque soy un gran aficionado y de la guitarra de Madrid de siempre. Sí. Entonces, un placer, me has recibido muy bien en tu casa. Para mí ha sido un honor estar contigo, comer contigo, con tu familia. Sí, sí, que venga más veces. Y así, Gloria, y vamos a hacer muchas cositas juntas. A ver si... Eso es. Y a mí lo que me gustaría es que tú, más o menos, te presentases tú un poquito... ¿Yo? Sí, que dijese un poquito quién eres tú, cómo te... A mí siempre se me ha dado horrible hablar de mí, siempre. Pero bueno, yo creo que en el mundo de la guitarra sí que me conocen, por Ramón Jiménez. Y bueno, soy de Caño Roto. Ahí hay una saga de guitarristas que os iré diciendo. Y bueno, he nacido en Santander. Fruto de que mis padres eran errantes, como los de los gitanos, ¿no? Y nací allí. Soy... Empecé muy jovencito. Al nacer de allí, mi hermano Lentri fue el primero que arrancó de allí de Santander. Y fue el que se bajó allí a Caño Roto. Se bajó porque en una de las giras de la chunga, me parece, subió mi cuñado que englorece, el Monchi Tupova. Y claro, él allí como tocaba en Santander, así para los suyos, era muy chiquitito y tocaba con... Pues iniciaba, le gustaba un poquitito. Cuando llegaron ellos, arrancó. Arrancó a Madrid y dijo que se quería ir con sus primos y no sé qué. Al final se bajaron. Él se bajó solo. Y al poco tiempo, pues, mi padre y mi madre arrancaron también con todos nosotros. Entonces, yo llegué allí, pues, con un año y medio. A Caño Roto. Y luego, pues, empezábamos a tontear, a jugar con la guitarra, ya sabes, lo de los niños, ¿no? Y ya con 11 años empecé un poco así a tocar un poco más en serio, a estudiar un poquillo. Porque mi hermano nos dijo, ¿qué pasa? Que algo tenéis que hacer, ¿no? Mi hermano ha sido siempre el que nos ha iniciado, el que nos ha inyectado la afición y todo, ¿no? Y empecé, pues, con eso, con 11 años o 12 a tocar. A los 14 ya empecé en el Chinitas. ¿Y cómo, de dónde tu hermano, de dónde aprendió? ¿De dónde surgió esa afición? Él, cuando llegó aquí, ya estaba en Nani, en Caño Roto. Que es una de las escuelas fundamentales y primordiales, yo creo. A raíz de ahí, luego, mi hermano siempre... Él ha tenido siempre algo especial. Porque lo que cogía del Nani o de otros guitarristas más antiguos, siempre él lo iba pasando a quien sea, ¿no? Y se generó allí esa forma, ¿no? De enseñar a los guitarristas que habemos allí, ¿no? Junto con el Nani, el Entri... Esas son las escuelas. Y ahí en Caño Roto siempre se ha dado mucho guitarristas, a partir de ahí, de eso, ¿no? Y, bueno, hablando de mí otro poco, pues, como empecé a los 14 años, empecé en el... En el Chinita de Gutiér. Y, como digo yo, hay que pasar por la escuela de los Tablados, que es la universidad, ¿no? Y, bueno, y si profundizamos un poquito más en la enseñanza de Caño Roto, de lo que es la guitarra, o sea, ellos dos empezaron, pero luego han surgido muchos, ¿no? Luego han surgido un montón de guitarristas. A partir de ellos dos, pues luego han surgido muchos, muchos como el Virgín, José Jiménez Abadía, el Virgín, el hijo del Nani, el David Ferraduela y su nieto. Luego, por parte de mi hermano, está Jesús de Rosario, el querido Jiménez. Luego mis primos han tocado también, Adolfo Jiménez, el Arturo. O sea, que venimos de una rama de guitarristas. Y se generan allí muchos guitarristas, entre ellos yo. ¿Cómo definirías lo que es el flamenco? ¿El flamenco? ¿Cómo definirías el flamenco? Es una pregunta que se la hacéis, o sea, que no la hacen mucho a los flamencos. A mí yo creo que es la primera vez que me la hacen. Entonces, yo he escuchado esa respuesta a mucha gente, ampliarla. Ampliarla, resumiendola de muchas maneras, ¿sabes? Y yo creo que la máxima definición que está con mi persona es que el flamenco es camarón. ¿Sabes? Es como el emblema del flamenco y lo que encierra el significado de lo que es el flamenco es camarón. ¿Para mí? ¿Para mí? Pues sí, la verdad que... Sin tanto escudriñar, ¿sabes? Porque si no ampliamos mucho la respuesta. Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres preguntarle...? Sí, por supuesto. Vale, él nos estaba comentando que empezó a los 14 años en el tablado. Y estuviste formándote unos años en el tablado, ¿verdad? Sí, claro. Empecé con 14 en Los Cabales. Ajá. ¿Y cuántos años más o menos estuviste en el tablado hasta que te encuentras con lo que me has contado a ti, a mí muchas veces hablando en nuestras conversaciones? Es que ahí surgen muchas cosas. Cuando yo inicio allí en Los Cabales, que tengo 14 años, en esa época se genera... Estaba José Lito Soto también. ¿Qué año era para ponernos en contexto, más o menos? No, yo de fechas, malo, ¿sabes? ¿Cuántos tienes ahora? Yo tengo... Ahora... El día 21 de noviembre... Llega a 60, con 60 años. Pues... Ojalá... Fenómeno. ¿Qué te das cuenta? Yo empecé con 14. A Los Cabales llego a los 16. Sí, pues estamos hablando de hace... Pues hace 45 años. Muchos años. Por ahí. Donde... Allí nos juntamos con... Años 80. Sí. Nos juntamos con El Ray, con José Lito Soto, el Zaira, que era un cantado muy bueno, Miguel, su hermano... El Canales que vino... Háblanos, perdóname que te corte, háblanos del principio de Ketama. ¿Cómo fue la primera? Es que es ahí, es ahí. ¿Cómo fue la primera maqueta de Ketama? Es que es ahí. Es que es ahí. En esa época, como os he dicho, vienen todos estos, ¿no? Y allí había un músico también que tocaba la flauta, que no me acuerdo del nombre de él, pero... En esos momentos era cuando Madrid y todos los jovencitos estaban, ¿sabes? Como desatados todos, ¿no? Sí. Entonces, allí nos juntábamos muchos, intercambiábamos. Y yo era de los que cogía la guitarra. A ver, toca esto, toca lo otro, ¿no? Antes de que Juan se incorporara... Juan Camborio. Juan Camborio. El Camborio se incorporara. El hecho de compartir música yo con ellos dos. Por favor, vamos a hacer alguna cosilla, vamos a intentar de grabar. Estaba el Tino Di Geraldo, me parece. El Tino Di Geraldo. El primero que hizo. Porque la primera maqueta de Ketama la hice yo con el Ray y con José Lido. Esa es la primera, que me parece que la tiene el Negri por ahí. El Negri me parece que la tienen. Hicimos un experimento allí, ¿sabes? Y de ahí luego yo como os iré tratando un poco de la guitarra de Cañoloto, del concepto que teníamos nosotros, yo no entro en ese concepto de participar a un tipo de música y ser un guitarista músico, sino ser un guitarista, como te hablaba antes, con las consecuencias que ser un guitarista. Con la responsabilidad y con el compromiso. Con el compromiso que requiere ser un guitarrista. Háblame, háblame de ese compromiso. Sí, sí, por favor. A ver, ese compromiso como surge en Cañoloto con los maestros que te he dicho, pues el hecho que te ponían ellos una rectitud muy grande, ¿no? Te tenías que levantar por la mañana, cogerte tu guitarra, porque antes estudiábamos con un espejo, ¿sabes? Sí, sí, nos ponían un espejo para colocar la mano bien, para pisar bien, el hecho de pulsar bien, te enseñaban las armas de cómo es un picado, cómo es el pudar, y eso lo tomábamos con esa rectitud y con esa responsabilidad tan grande que se crea en Cañoloto únicamente. Porque luego hay músicos, ¿no? Como muchos guitarristas han surgido ahí en Madrid, que ocurría esto, ¿no? Como la responsabilidad de tocar la guitarra, o sea, con ese motivo tan serio y con tanta responsabilidad. Ellos asustaban, muchos guitarristas, y se echaban a tocar en un grupo, o hacían otro tipo de música, o fusionaban, porque como decía el viejín, que tenía mucha, mucha verdad, se bajaban del carro de ser guitarristas, y se hacían otras cosas. Entonces yo no me subía a ese carro de ser de un grupo, ¿no? Y, vamos, quise mejor ser un guitarrista con todas las consecuencias, ¿no? No sé si lo he expresado, no sé si lo he expresado bien. Y a continuación, tío, luego llega, tú me has hablado muchas veces de la guitarra de acompañamiento del baile, ¿no? Surge ahí una pareja que es Ramón Jiménez y José Jiménez, el viejín. Sí, en esa época que ellos estaban... Hay prensa que os llegaron a llamar la máquina perfecta de la guitarra. Cuéntanos eso. Cuando se creó todo el movimiento... Yo no sé si hay prensa que... Vamos, yo no he escuchado eso, es la primera vez que lo escucho, pero sí que surge porque cuando ellos tienen los cabales, él está en el corral, el viejo. Y él se junta allí con el Muñeco, con el Félix Grande, o sea, con Félix de... De Utrera. De Utrera, que son guitarristas, el Muñeco, no sé qué. O sea, allí en el tablado también, ¿sabes? Y él está... Y cuando llega el Antonio Canales a los cabales, pues así hago mucha amiga yo en esa época con él. Él se mete al nacional, al baile nacional, a seguir aprendiendo eso. Porque realmente no bailaba... o bailaba flamenco. Hacía su clásico español que le puso un sillo allí, el Ben Amor y cosas de clásico español. ¿Sabes? Pero luego él cuando se va a la ley nacional, pues conoce más gente, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando viene, que está como un año o así, viene buscándonos a nosotros. Porque le han hablado ya de que había dos guitarristas, un tal Ramón Jiménez y un... Y el viejín, que éramos un poco los punteros en aquel momento. Y él eso lo engancha, nos hablan, no sé qué, vamos a... Y nos juntamos. Y nos tiramos mucho tiempo acompañándonos. Y dejamos un poco el enfoque de ser guitarristas... De conciertos. De conciertos. ¿Por qué? Porque éramos jóvenes, nos lo pagábamos muy bien, íbamos tocando por muchos sitios. Imagínate, ¿no? La juventud atrevida, pues... Luego llamamos a más gente, ¿no? Llamamos a los parrillas, que se incorporan. ¿Qué os hacéis de directores musicales? O sea, no simplemente estáis ahí como guitarristas, ¿no? Sino que cogéis... Pero surge, surge entre todos. La dirección musical la lleváis vosotros y la composición de todos esos temas que se hace de toda la música es vuestra, ¿no? Sí, claro. Pero es que eso surge a raíz de que hay mucha gente que se incorpora a esa idea, ¿no? Como los parrillas, el Juan, el Bernardo, el Ramoncito Porrino con el cajón, luego un poco más tarde el Luqui... Y surge todo, o sea, currando, pero claro, eso se llama Antonio Canales. Y nosotros íbamos por... Todo jovencito, nos daba igual. Que se llamase eso como sea. Entonces íbamos creando y aportando. Y sí que surge eso de la acompañada, ¿sabes? Y generamos algo diferente a la hora de acompañar al baile. Eso sí surge ahí. ¿Qué hacéis para que sea diferente? Bueno, antes de nosotros, el concepto que había de acompañar a la guitarra era mucho rasgueo, mucho mano derecha, la escobilla, no sé qué. Hacían una pequeñita falseta al principio, muy cortita. El cantaó, la letra del cantaó. O sea, era todo como muy ortodoso, toda la falseta, no sé qué. Llamada, escobilla, raca, 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 y fuera, ¿no? Y cierre. Era un poco así, un estribillo, y fuera. Y nosotros ya empezamos a poner, como éramos guitarristas, un poco más que eso. Ya componíamos y hacíamos frases y... O sea, una falseta grande. Oye, introducimos al Antonio como un instrumento en las composiciones. Era como el momento de percusión era él. Luego él era muy guapo, era muy artista. Un tío joven, ¿sabes lo que te digo? Entonces, él sí sabía con lo que arrancaba, con lo que quería él. Pero nosotros le incorporamos algo que luego se da cuenta con el tiempo, con los años. Y rompemos ese concepto que había anterior. Claro, lo hacéis más como si fuera como una pequeña obra de teatro. Era música, era más guitarra que bailar. Porque yo recuerdo que mucha gente iban a verle, saber del gremio, ¿no? A verle bailar, ¿no? Pero había un porcentaje más grande que iban a escuchar. ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces hay un... Yo creo que hicimos un buen equilibrio entre los canales y nosotros, ¿no? ¿Sabes? Hicimos un buen equilibrio. ¿Cuántas obras se representaron del torero en el mundo, tío? Yo creo que hay como 2.200 representaciones. Solamente de un espectáculo, ¿no? De uno. Hicimos 11. ¡Wow! Este espectáculo. Y bueno, luego ya el concepto de tocar la guitarra como te hablaba antes de... sobre un guión, ¿no? Cuando hay un director artístico, un director de escena, pues tienes que crear bajo una idea. Y eso no es que tú creas en tu casa a ver lo que surge en el diapasón, sino que te ponen una forma donde tú tienes que crear. Por ejemplo, la muerte de un toro. Tú te tienes que plasmar eso y pues meterle ahí a ver qué haces ahí. Pues yo intenté hacer un agallo. El viejo, cuando se está vistiendo él en el hotel, el tío que va a torearse, que se juega la vida allí, ¿no? Pues al viejo le tocó hacer ese momento. Hice una minera, que por cierto es una joya la minera que hizo. Entonces, cuando crea sobre un guión, sobre un contexto, eso da la hora de ser un concertista de guitarra diferente. Porque eso de que él... Dicen que hay que acompañar al cante y si quiere ser un guitarrista no se quiere acompañar para cantar. Yo digo que también hay que tocar para bailar incluso más, porque es más importante todavía. De hecho, los que acompañan mucho al cante, luego hay una cierta cosa que se les ve primero de no haber tocado al baile. Sí, ¿verdad? Igual que si nosotros, yo en este caso yo no he participado mucho acompañando a los cantadores, pero sí que me ha aportado el acompañar al baile una cosa que no pueden hacerla ellos. Entonces, tanto una cosa es importante como la otra. Y le han dado mucho valor a acompañar a cantar, pero acompañar al baile no. Es muy importante acompañar al baile, pienso yo, porque es el ritmo. El ritmo es lo que te va... Es el flamenco. El flamenco sin ritmo no se entiende. Entonces, yo creo que es incluso más importante acompañar al baile. Si un guitarrista está atento acompañando al cantador, un guitarrista que está acompañando al bailador tiene que estar acompañando al cante y al baile y tocar a la misma vez. Que era lo que decía el dios Abica, para ser un guitarrista completo, el gitano decía que tenías que estar como 20 años acompañando a cada cosa. Entonces, luego ya te formas como un guitarrista solista. Entonces, por números, imagínate, acabas con 80 años y no sabes hacer nada todavía, ¿no? Pero se necesita, entonces, yo creo que a un guitarrista le compensa más acompañar al baile a la hora de crear. Y el tema cuando tú estabas tocando eso, el tema de los nervios, ¿tú lo has sufrido en el escenario? Yo cada vez peor lo llevo eso. Mira, la gente dice que se pone nerviosa, ¿no? Y que cada vez lo van controlando más. Hay algunos que dicen que pisan en el escenario y ya no tienen que ser, que se relajan. Otros antes de salir, otros lo pasan mal, pero es que yo lo paso, o sea, que no puedo tocar. A mí para escucharme, de verdad os lo digo en serio, ¿eh? A mí para escucharme regular, yo creo que la gente a mí no va a escuchar tocar ni un 50% de como yo toco. Por el hecho de subir al escenario y ser otro. Me come eso, me come. No controlo eso bien. Bueno, te iba a preguntar que si tenías algún secreto para calmar los nervios, pero veo que no. Bueno, el hecho de que tú estudias mucho, ¿no? Ahí iba yo. Cuando tú tienes mucho trabajo en las manos, muchas horas, ¿no? Claro que te da seguridad. A la hora de pulsar las manos, pues si tú dominas un poco las manos, hace que la seguridad de las manos tuyas empiece a menguar a tus nervios. Y que pueda el estudio a tus nervios hasta que coges un equilibrio entre las dos cosas y puedas sorpresar, ¿vale? Pero, hombre, nos vendría bien el hecho de que tengamos más conciertitos, ¿no? Que si te llaman más el hecho, vas controlando y cada vez vas fijándote de una cierta manera. Porque yo me imagino que los que tocan mucho, al final se van acostumbrando. Los que tomamos de Pascos a Ramos, un concierto, pues... Claro, que lo tienen todo muy practicado, muy fresco. Claro. ¿Y tienen menos nervios? Sí, porque a mí en mi caso, igual, en mi caso yo tenía muchos nervios. Yo a veces no podía ni siquiera salir a tocar, o sea, que me ponía malísimo. Y una vez, no sé por qué escuché a Paco Cepero, que dijo, hombre, los nervios es cuando tú estás muy seguro y lo tienes todo muy practicado. Y yo dije, vale, voy a hacer el caso. Solo voy a tocar el repertorio. Solo voy a tocar las falsetas que voy a tocar durante un mes... Y me funcionó. Luego llegué y... Hostia, estoy perfecto, no me das nervios. Porque tenía una seguridad en mí mismo. Sabía que iba a fallar muy poco. Claro. Entonces eso es lo que te da la seguridad. Y te quita los nervios. Claro, por supuesto. ¿Consideras que hay compañerismo en el flamenco? ¿O es todo ojalá? Es difícil, porque yo cuando he ido a ver a músicos de otro género, como de jazz y otros espectáculos que no sean de flamenco, sí que he notado en el escenario que hay un respeto. Hay un respeto musical. Como que se escuchan más. La época que yo he vivido del flamenco era un poco... Aquí estoy yo. ¿Sabes? Y intentaba como de resaltar tú y de resaltar el otro. Entonces, al final, se convertía un poco en una pelea. ¿Sabes? Entonces, la educación del flamenco para escuchar, ahora yo creo que se hace algo más. Que se está cambiando, ¿no? Pero de donde yo vengo es un poco... El escenario era un poco complicado, porque había mucho yo. Mucho narcisismo. Mucho narcisismo, mucha competencia también, ¿no? ¿Sabes? Los que se sabían mucho, no. Dejaban escuchar. Claro, pero yo me refiero porque a lo mejor tú ves a los artistas, ¿no? Y como que a lo mejor se ve como mucha hojana, ¿no? Se ve como que... Sí... En el flamenco general. Sinceridad. Y luego, en realidad, te das cuenta de que muchas veces se habla mal del otro o... Como que lo que se está diciendo es un poco falso, ¿no? No es real, ¿no? Sinceridad en los flamencos que estás hablando, ¿no? En el mundo de los flamencos. Sí existe eso. Existe la hojana. Nosotros venimos de un sitio que hemos sido muy directos. A lo mejor el ser claro nos ha perjudicado también, ¿sabes? Porque hemos sido muy... Yo soy un poco, como te he dicho antes, un poco Che Guevara. Los sitios donde he ido cuando... Cuando vi yo alguna cosa que no... Que no era como... Como tenía que ser. ¿Sabes? Y hablas y dices algo. ¿Sabes? Como que le sentaba a este tío... Es muy recio, ¿no? Es muy... Y no era recio ni... Ni ser duro en las contestaciones. Simplemente sinceridad. Porque normalmente... Normalmente... En los despachos y en las oficinas y eso... Se cerraban muchos contratos y muchas cosas. Y los simpáticos y los... Y los hojaneros se llevaban a la gata al agua. Y entonces nosotros no venimos de eso. Nosotros venimos de decir la verdad siempre. Y eso nos ha generado, a veces, una reputación chunga que no es. Quiero que nos hables de Ramón de Ramón. Quiero empezar... Que te metas ahí... Que nos hables de... Claro. A ver... El hecho de ponerlo Ramón de Ramón... Viene porque mi abuelo se llamaba Ramón. Y mi padre se llamaba Ramón. Yo me llamo Ramón. Mi hijo, el mayor, se llama Ramón. Y mi nieto se llama Ramón. Entonces son cinco generaciones que nos llamamos Ramón, ¿no? Entonces el hecho de buscar un título del disco... Porque al primer disco le puse el de Sembrando inquietudes. Y bueno, a la gente le parece muy rebuscado. ¿Sabes? O los títulos que se ponen ahora en los discos de guitarra... Vienen como muy rebuscados, ¿no? Y bueno, lo puse así por eso, ¿no? Porque viene de Ramón de generaciones. Y creo que es un detalle bonito. Además, he hecho una sigurilla que se llama Ramón de Ramón en el disco. Y ese es mi padre. Ahora vamos a profundizar después en el disco. Vamos a hablar bien de los temas y todo lo vamos a desglosar. Pero le quiero hacer unas preguntitas así para la afición. Que a la gente le interesa que un fenómeno diga su... Entonces, pues mira, son... Una preguntita que es... Por ejemplo, ¿has tenido alguna lesión por tocar? Sí. Siempre me he venido agastando lesiones. Yo el veo con muchas. Yo tengo artritis reumatoide desde que soy un niño. Para que lo sepáis. Entonces, yo he estado ingresado con siete o ocho años en un hospital. Un año. Con el ruma. Y lo pasé muy mal de chiquitillo. Muy mal, muy mal. Porque se me hinchaban las rodillas, los codos. Muy mal. De hecho, una enfermera le dijo a mi madre... Llevaros al niño de aquí que están estudiando con él. Después de un año así en el hospital. Bueno, pues tuve suerte. Me sacaron. Y me llevaron a un pueblo de Valladolid. El niño empezó a correr por allí. Empecé a correr a jugar con los niños hasta ahora. Y hay crisis que he tenido. Hay crisis que he tenido con los codos y con las muñecas. Pero no ha sido por tocar, ¿no? No, no. Esa es una enfermedad que tenía yo. Luego, un amigo mío sí que me... En el colegio. Forcejeando. Me hizo así en el dedo. Y se me rompió aquí un ligamento de aquí. De la mano izquierda. Y he venido sufriéndolo siempre. Es como mío ya. No sé si lo notáis. ¿Qué diferencia hay entre la pulsación de tocar de guitarra de concierto a la guitarra de tocar para acompañar el baile? A la hora de... De tu pulsación. ¿Qué diferencia hay entre una pulsación y la otra? Es que cuando vas a tocar tú solo, a hacer un concierto, tienes que tener la pulsación. La mano está más quieta. Relajada. Y quieta. Es otra pulsación. Y tocar un poquito más flojo, ¿no? Claro. Para tener dinámica. Claro. Es que con respecto a lo que me acabas de decir, de tocar al baile, la mano derecha se descontrola mucho. Porque tienes que estar la mayoría apoyando mucho. Nosotros hemos... ¿Ves? Lo que hablábamos antes de la pregunta anterior, ¿no? Como tienes que usar mucho la mano derecha para rasguear y acompañar mucho, es otra pulsación. A la hora de... Tú imagínate, después de un cierre que estás haciendo un minuto así, un trémolo. Uff. Pues te cambia todo, ¿no? Es contradictorio. Entonces, a la hora de pulsar, si tú estás tocando solo, no hace falta que, sabes, que emplees tanta fuerza. Diríamos que sería más sacrificado la guitarra de tocar para acompañar. De tocar para bailar requiere una pulsación intermedia. Sí. Claro. Es que tienes que tener una mano derecha buena. Un concertista, por ejemplo, que está acostumbrado con la izquierda a moverla mucho, porque está todo el rato tocando... O sea, cuando estás acompañado al baile, ¿no? La que mueves más es más de ritmo, ¿no? Es más rítmica. La mano derecha es más rítmica. ¿Sabes? Entonces, en lo de la pulsación es complicado eso. Y en cuanto a guitarra, te iba a hacer una pregunta, pero claro, viendo la guitarra que tienes, que ahora la vamos a enseñar, te iba a decir, ¿qué prefieres, palo santo o ciprés? ¿Blanca o ciprés? Siempre blanca. Yo he usado blanca siempre. Menos esta vez que esa de mi hijo. Del mayor esa de José Romero. Esto es una maravilla. La vamos a enseñar un poquito, porque mirar qué cosa... Mirar qué cosa. Es una guitarra que es mitad de palo santo, por detrás, y ciprés, y por delante, en la parte del palo santo, es de cedro... Y pino. Y pino. Y entonces está estratégicamente el palo santo, lo que es lo gordo, en los bajos, y lo que es lo fino... Y está muy compensada. Y está muy compensada. Es una guitarra espectacular. La hemos escuchado antes y ha sido... Sí. Luego la vais a escuchar, que va a tocar un poquito, nos va a tocar un poquito aquí en el estudio, para que veáis cómo suena esto. De hecho, es con la que he hecho el disco. Es una guitarra compensada. Pero yo siempre he usado blancas. ¿Siempre? Sí. Para bailar, como he tocado mucho el baile, las negras son mucho más de conciertos, son más amplias, como más grandes, ¿no? Una negra. Y las de ciprés siempre han sido más para tocar al cante y tocar a bailar. Yo siempre he usado blancas. ¿El tema de las uñas? Las uñas. Las uñas tienen que ser tu uña y cortita. Y cuando estudias, limas. Y para baile no es difícil, ¿no? Para baile necesitas un poco armadura. Una armadura. Necesitas... Tenías que hacer en el pulgar una de... O sea, una postiza de trapo. Vamos, yo usaba el superlube de trapo para tener aquí el pulgar. Que, de hecho, yo el pulgar le tenía bastante gracioso. Y... Y reforzarlas un poquillo. Si rejeas bien y pulsas bien, hasta... Tampoco hace falta que... Claro, es que eso quería hablar. Porque mucha gente se piensa que las uñas... Pero las uñas también te aguantan. Depende de cómo tú ataques. Claro, depende de... Al principio rompen las uñas que no veas. Pero cuando ya sabes que tienes que atacar como más por encima, más de otra manera... Hacer que suene la guitarra sin... Sin apretar tanto. Sin apretar tanto. Y se rompen menos. Y te suena más la guitarra. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Es un poco de pulsación. Tú estudias mucho. Sigues estudiando mucho. Ahora más. Ahora más. Al principio estudiaba menos. Como cuando tocábamos... Bueno, al principio, que empiezas, estudiaba mucho. ¿Sabes? ¿Sabes? Luego, cuando empecé a arrancar y a tocar para bailar y eso, pues... Hay rachas que estudiábamos mucho. ¿Cuánto consideras que más o menos... Para estar bien, para tocar bien y aprender bien... Un mínimo de cuatro horas... Un mínimo de cuatro horas... Un mínimo. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Y... Y estar constante. Que es ser una gotera. Claro. Que si tienes que dejar la guitarra... A lo mejor hay veces que te tiras quince días o veinte o que sea por algo... No sé, muy extremo, ¿no? Pero tienes que ser un poco gotera... Y mínimo cuatro horas al día... Y saber aprovechar, estudiar bien con sus intervalos de descanso... Claro. ¿Cómo planteas el estudio? Yo lo planteo estudiar por la mañana. Estudiar muy lento haciendo ejercicios. Muy lento. Una vez que tienes ya tus uñas de la mano izquierda y de la derecha bien puestas en su medida... Empezar por la mañana muy flojito. ¿Haciendo ejercicios o locando...? Ejercicios. 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 De técnica. Por la mañana. ¿Y hay algún orden? ¿Empieza primero el picado, primero el arpegio, primero...? No, no. Es según te vayas. Te vas... Pasando el arpegio, el raqueo... Lo que son las armas de un guitarrista, ¿no? Hay que pasar por todo. Raqueo, picado, pulgar, zapúa, mano izquierda... Repente... Imagínate, las armas. Pero... Siempre... Lento... Lentito... Y sin pulsar fuerte. Eso por la mañana. Un par de horas... Tiene que ser así. Y luego si tiras un par de horas a tocar... Así a la tarde... Tocar ya tienes que estar repasando... O buscando... ¿Sabes? Un mínimo de cuatro horas. O antes al menos hablamos un poquito... Sobre el tema de la improvisación. O sea, de la... De la composición. De la composición. La composición. A ver... Yo no soy partícipe de eso de... Voy a ponerme a crear. Como un ejercicio. Es mentira. No existe eso. No, porque... ¿Cómo buscas? O sea, tú obligas a buscarte... A... A inspirarte. Te obligas a ti mismo. No. Es tener el instrumento en la mano... Como he dicho. Estudiar. Tocar. Repasar. Coger cosas. Y eso te hace... Si tú estás... O sea... Si estás constantemente con la guitarra en la mano... Trabajando... Te salen cosas. Cuando menos te lo esperas... Haces algo que te suena fresco... Y haces... ¿Cómo es esto? Y continúas el trabajo. Continúas eso. ¡Ay! ¡Qué bonito! A ver... ¿Y si le pongo esto aquí? A ver... No como un ejercicio. Sino que surja una idea tocando la vida. Y trabajando... Constantemente con el instrumento. Surge algo... Y tú lo desarrollas. Pero claro... No es de aquí para mañana... O en tres meses... Hacemos a un disco. Esas ideas tienes que fraguarlas... Y con los años las vas respirando... Y que tengan una forma de vida... Que han pasado por ti... Por una racha que has vivido mal... Y entonces... La misma falseta... Luego las expresas de diferente manera... Pero por tu estado de ánimo... Entonces... Eso genera... Un tema... Que tú has creado... A lo mejor... En diez años... No me pongo... Voy a hacer una bulería... En una semana... No... Hombre... Esa bulería lleva... Quince años para hacer tres falsetas... Y eso es verdad... Lo que tocas... Eso es verdad... Cuando... Cuando creas así... Y te surge así... ¿Me entiendes? Es cuando creas de verdad... Esa es la creación del músico... Luego... Independientemente de cómo seas... Si buena o mala... Ahora... Vamos a hablar un poquito... De la improvisación... Que antes me has dicho algo... Sigo... A ver... La improvisación... Yo creo que no existe... Porque... Te mueves de diferente manera... Pero en el... En el dibujo que has mirado... Para la improvisación... Entonces... Estás improvisando... Dentro de una cosa... Que tú te has mirado ya... Que sabes dónde iba a ir el tono... Y dónde va... Por ejemplo... El cir ya... Todo el mundo hace el cir ya... Y hace una falseta... Coinciden todos en la misma... Y luego hay una serie de acordes... Donde tú ya la escala la miras... Es... Es... Es complicado... Sabes... En lo de la improvisación... Porque como... Como te venía diciendo... Es que te mueves... O sea... Estás obligado a ir a ese tono... ¿Sabes? Entonces yo la improvisación... No creo en ella... La improvisación es que te conoces bien la escala... Y ahí tú... Y puede variar en ese... En ese recorrido que tú vas a hacer... Varían ciertas... Pequeñitas notas... Que a lo mejor... Un día las he hecho aquí... Otro día un poco pasé... Pero es el mismo pasaje... Y todos los pasajes que hacía Circia Paco... Estaba improvisando en su rueda... Pero casi en todos coincidían... En un 90% lo mismo... Entonces es una improvisación... Es una improvisación... Buscada y medida... Entonces... La creación es muy poquito lo que hay... Cuéntame eso que me has contado antes de Paco... Que te llamaba... ¿Ale dudas? Si ya no hay dudas... Alguna cosita... Pues he tenido... He tenido el gusto de... Y la suerte... De estar ocho o nueve veces con él... A lo largo de... De siempre... Y bueno... Coincidía mucho... En nuestra forma de pensar... Porque a veces no sabías cómo... No te hablaba en serio... O te hablaba de bromas... No lo sabía... Y dice... O se está cachando de mí... O me lo dice... Y nos preguntaba cosas... A mí... A mí me preguntó... Unas cuantas de cosas... Una vez que nos invitó a ver a Vicente Amigo... Al viejo y a mí... Y me llamó... Oye... Vamos a ir a Vicente... A ver a Vicente... Me digo... No sé qué es con el viejo... Venga pues vale... Fuimos y me preguntaba... Oye... ¿Cómo ves este ritmo? ¿Y cómo toca fulanito? Y digo... Yo qué sé... Digo... Tú sabrás... Cómo toca... ¿No? Digo... Pues yo qué sé... Tú sabrás... Cómo... Cómo... Y le... Y le motivaba mucho... A ver con qué pensábamos nosotros... Estaba atento... Porque en ciertas ocasiones... Él decía que no tocaba para mucha gente... Paco te tenía ganas a tu España... Que tenía en el bolsillo... A la masa... Porque desde que era joven... Pues... Con su suegro... El padre de Casillas... Ya estaba situado a Puerto Madrid... ¿Sabes? O sea que no sé... Que sabían muy bien lo que se hacían ellos... Sí... Entonces... Me refiero que a él... Lo que le interesaba a él eran los flamencos... De motivar a los flamencos jóvenes... De que les gustara lo que él hacía... Porque el resto no sabía lo que hacía... Por eso decía él... Los mejores jueces de lo que hago yo... Son los gitanos... ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos... Nosotros en nuestras charlas particulares... Incluso... Le sabíamos criticar... ¿Vale? Donde él decía... Yo no soy ningún maestro... Porque... ¿Qué maestro se sabe todo? Decía... Y es verdad... Porque yo conozco mis limitaciones... Decía... Claro... Pero es que nosotros en nuestras charlas... Le limitábamos en muchas cosas... Y lo criticábamos en... Entre nosotros... ¿No? En mi casa... En mi casa... En los guitarristas... Cuando no tienes una cámara de enfrente... ¿Sabes? Pues le criticábamos... Y él sabía... Qué crítica le hacíamos... ¿Y qué crítica le hacíais? Ahora ya desde la distancia... No pasa nada... Sabemos que Paco es... Él era el genio... Era el genio... Pero... ¿Qué se le podía... Criticar desde el punto de vista de vosotros? Le sonaba mejor a Xavica... Usaba mejor la guitarra Xavica... Xavica fue el... Antes que él... El primer concertista... De guitarra flamenca... ¿Vale? Porque el hecho de que él se junte con... Yomacolzi... Con la Recormel... Con la Demeola... Con Xcorea... Eso le hace a él... Ser más internacional... Pero eso no está... En el mundo nuestro... Del flamenco... Que tiene mucho valor... No... Eso está fuera... De ese mundito... Que tiene tanto valor... Que él... Ansiaba... De volvernos locos... A ese pequeño público... Él sabía que yendo con toda esa gente... Internacionalizaba a Paco de Lucía... Como lo internacionalizó... Era más grande... Era más grande que Xavicas... Pero Xavica estaba más alto... No sé si me habéis entendido un poco... El hecho de ser Paco de Lucía... Y donde lo llevó él... A todo el mundo... A extender ese nombre tanto... No significaba ser un grande... Guitarista flamenco... En donde nosotros le criticábamos... ¿Vale? Lo que pasa que su maestría... Marcando... Y el estudio... Y la dedicación... Pero claro... Esto lo hablamos nosotros los guitarristas... Un poco en nuestro mundo es difícil... De criticarle a él... De criticarle entre comillas... Pero de criticarle entre comillas... A él... Imagínate... ¿No? En nuestra charla... Era un poco... A la hora de marcar... Había detallitos... Que a lo mejor hay que enmecerlos... Porque identifica mucho... Porque él se confundió un poco... Él tuvo un poco de... De... De conflicto... Interior... Con que... Porque él llegaba tanto a escudriñar... A los gitanos... Que se creía que eran gitanos... Llegó un momento que se trastornó... Y llegó y dijo... No, no, no... Que yo soy payo... ¿Sabes? Porque él juraba... Que se muera mis hijos... Que no sé qué... Y cuando estaba con nosotros... Éramos castellanos... Pasaba desde Andaluz... ¿Sabes? Y decía las cosicas... Imitando a... A sabicas... En el homenaje... A Nueva York... Que tuvimos allí con Enrique Morente... Imagínate... Hablaba como nosotros... Y en ningún momento le veía... Y decía... No, suquillo, ¿qué hace? ¿Qué va? De momento era... Era de Pamplona... Dices tú... ¿Pero cómo es esto? O sea que era muy inteligente... Sabía con quién estaba... Cómo hablaba... Qué concepto tenía... Mordel... Y todo... Si estaba conmigo... Éramos castellanos... Eso está clarísimo... Y cuando nos preguntaban... Un día... En Autores le vimos... Y me dice... Hablando... Dice... ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Que haga otro... ¿Otro disco, no? ¿O no? ¿Cómo me dijo? ¿Otro siroco? Me dice... Y le digo... Digo... Eso es muy difícil... Digo... Hasta para ti es difícil... Otro siroco... Y se quedó un poco allí como... ¿Cómo dice él? Digo... Eso es difícil hasta para ti... Y de hecho... Nosotros criticamos... Criticando bien... Que el mejor disco que tiene es siroco... No ha hecho ni... Después de cositas buenas... Que hay cosas muy buenas... Que es verdad... En cositas buenas hay cosas buenas... Pero el siroco no... El siroco es... Como el techo... De él llegó vitalísticamente... Para mí... Ahí llegó el techo... De él... Porque un guitarista se plasma... En 25 discos no... Se plasma... Como mucho... Cuatro discos... Y ya puedes contar una vida... Guitarística... Porque los demás... A lo mejor son exigencias de la casa de discos... O del nombre que tú te quieras hacer... ¿Sabes? Esa prisa por ser el genio... Y por dejar... Porque él te tenía un poco de ansia... De tocar... A cada dos años un disco... O a cada tres... Innovar y decir que hace una... Pero no... Esta fuente caudal... ¿Sabes? Es el siroco... Y no sé si el último... Pero hay... En su... En su... En su vida... Hay como... Como un... Dos y tres... Sus pilares discográficos... Y luego los demás son repetidos... Un poco dentro de esa historia... No ha hecho una historia... Constantemente nueva... A cada disco... Ha hecho un disco nuevo... Pero... Como concepto... Es el que yo creo que son... Los tres discos... Los fuertes... Y luego los de relleno... Para la existencia de la... Pero los tres discos... Yo creo que ya... Ya manifiesta a un... A un artista... No hace falta hacer 25 discos... Vale... Le voy a meter un poco en un compromiso a mi tío... Y sobre todo por la gente de nuestro barrio... ¿El barrio? Sí... Yo quiero que me digas... De todo el sonido caño roto... De todos los guitarristas de caño roto... Si tuvieses que quedarte con uno... ¿Con quiénes? Con el niño... Guitarísticamente... Los que escudriñamos la guitarra mucho... Incluso allí en el barrio lo saben... Las cualidades las saben... El viejo pues tiene su manera... Ha hecho un disco... Y es como que ha hecho una obra... Porque es una obra... No hablábamos... Con lo que te había hablado antes... No hacía falta hacer más discos... El viejo ha hecho un concepto... De tocar la guitarra con un disco... Y para mí es... Chapo... Yo estaba al lado de él... La gente no sabe cómo toca el viejín... Yo sí... El viejo es mucho más grande... De lo que la gente se cree con... ¿Sabes? Pero un poco más jóvenes... Porque luego está el Ferreduela... El David... El hijo... El Israel... Que tiene unas cualidades... Que ya te mueres... Está el Enrique Bermúdez... El Jerónimo... O sea... Hay 10 o 12 guitarristas... Como sea... Pero como... Como lo que estamos hablando... Escudriñando la guitarra... Y con más cualidades... Para ser... Algo en serio... De desbancar... De ser un genio... De ser el Quirino... El Quirino tiene un concepto... Muy grande... Lo que pasa es que no ha... No ha cogido el concepto... De tocar la guitarra... Como cañarrota... Con esa... Con esa rectitud... De levantarse por la mañana... Y... Y... Y sabes... Porque hay que estar físicamente bien... También para tocar la guitarra... No se puede levantar... A las 4 de la tarde... Y ponerte en el sillón... Y a las 6... Y te a trabajar... Y... Y no moverte... Y no ser físicamente... Para tocar 4, 5 horas o 6... Hay que estar fuerte... Y con la mente hay que estar fresca también... Sabes... Hay que ser un tío despierto... Con... Y él no tiene esas cualidades... Sin embargo... Cuando coge la guitarra... Tiene todas las... Pone la mano... Sale música... Y tiene una facilidad... Que te muere... Le suena muy bien... Acompaña... De momento... Sabes... Sin... Sin pulirse... Es un diamante en bruto... Sin pulirse... Como dice mi hermano... Falta pulirlo bien... Y llevarlo a una vitrina... Allí en París... Y poner... El anillo allí... Pero es una pena... De... De... Guitarista... Eso no es lástima... Pero... Es que... Si os hablo... Porque una... Una idea es la de Cañoroto y Madrid... ¿Vale? Porque allí en Madrid hay como dos conceptos... Que es el de Cañoroto que tenemos... Y luego hay otro concepto... Que hay de siete o ocho guitarristas... Que forman parte del paquete... El Antón Jiménez... Eh... Josemi... Eh... Montoyita... El... El Johnny... No sé si me queda alguno más... Seguro que me queda alguno más... Hay como dos conceptos en Madrid... ¿Sabes? Que... Que... La gente de España... Estamos más con... Con la gente de Cañoroto... Por... Por... ¿Cómo tocan la guitarra en Cañoroto? ¿No? No... Hablan... Hablan de Cañoroto... Pero ese concepto de Madrid... El centro... Está como sin definir... ¿Me entiendes? Y luego está... La escuela de Jerez... Que es muy importante... Y está la escuela de Sevilla... Y la escuela de Córdoba... Que la escuela de Córdoba... La puso... Manos de la loca... Con Vicente Amigo... Y hay esas... Esas escuelas... ¿No? Esas escuelas... Y luego está... El monstruo que estaba aquí... Y era Paco... El que más se asemeja a la forma de tocar... Guitarísticamente... Esa Cañoroto... ¿Vale? El concepto de... De los tres que hay en España... Que más se asemeja... Que más se asemeja... Al monstruo que era Paco... Hablando guitarísticamente... Esa... Esa Cañoroto... Él compaginaba más... En... En... El genio compaginaba más... En la forma de como somos en Cañoroto... Por el instrumento... Y el sacrificio... Que se hace a las seis cuerdas... Y al... Y al instrumento... Porque él ha estado en Madrid... De que tiene 15 años... Él era universal... Porque hasta más tiempo... Viviendo en Cancún... En Mallorca... En Toledo... Y en Madrid... Que en Algeciras... Entonces... Era un tío internacional... Lo que pasa es que los andaluces... Siempre han... Han tenido ese... Ese... No, no... De... De su tierra... Siempre tienen ese... Esa... Esa... Que decimos entre comillas... De divulgar... De divulgar su... Su... Su tierra... ¿No? Andalucía... Que alegría... El flamenco entra... Entra por el norte de... Antigua... Y baja a Andalucía... Pero entra por el norte... Los gitanos entramos por el norte... Y los gitanos arrastramos el flamenco por el norte... Hasta que llega Andalucía... Y se mezcla con el folclore andaluz... Eso sí que lo dijo Paco una vez... En una de las entrevistas... Lo dijo... Porque él estaba como un poco obligado a vender su tierra... Con el flamenco de... De Andalucía... Pero... Una vez lo deja de caer... Eso... Sabes que el flamenco se introduce con los gitanos... Se introduce y se... Y se mezcla con el folclore... Sevillana... El fandango de Huelva... Todo eso... Pero eso no es el flamenco... El flamenco es una forma de vivir y de sentir... De comer... De hablar... Y de todo... Que eso viene arrastrado... A una raza... Que somos nosotros... Porque está el baloncesto... Que lo hacen en Nueva York... Los negros... Luego te sale... Uno de Yugoslavia... Que es un genio... Pero no el negro de allí... Que juega el baloncesto... O un futbolista... Donde se juega bien es en Brasil... Porque allí cualquier niño juega bien... Luego te sale... Por Sinesky... Que es un rubio de Yugoslavia... Que es un genio... Pues ocurre igual que esto... El flamenco no es... Y luego ha salido Paco... Que es un genio... Claro... Yo es que... Ahí en ese tema... Yo tengo una teoría... Que es que... La verdad es esa... No se puede meter al... O sea... El flamenco como que engloba todo... Engloba el gitano y el no gitano... Pero... Yo creo que habría que diferenciar y decir... Vamos a ver... Esto es el cante gitano... El cante gitano o la música gitana... No tiene nada que ver con el flamenco... Antes me has preguntado... ¿Qué es el flamenco? Y yo por no entrar en charlas... Te he puesto un nombre... ¿No? Y yo te he dicho que era Camarón... La mejor manera de que yo puedo definir el flamenco... ¿No? Pero luego están las grandes respuestas... Que te puedes tirar un mes hablando de eso... ¿Me entiendes? Que es lo que hace la mayoría de la gente... Busca una identidad... A ver cómo... De dónde entra... De dónde viene... Es una música... Una forma de vivir... ¿Qué es? Entonces... Para especificar todo eso... Es... Es una queja de Camarón... Tú ves a Camarón... Pobre el mundo... Un tío que no quiere... Participar en nada... Porque... Lo único que sabe hacer... Es abrir la boca y cantar... No quiere una cámara... No quiere un concierto... No quiere nada... Y sin embargo... Lo es todo... Sin querer... Una cosa es una estrella inesperada... Como digo en otra entrevista... Y otra cosa es una estrella elaborada... Y su... Y lo ponen aquí... Y le dicen... Tú tienes que hacer esto niño... Y el niño obligado sufriendo... No juega... Luego claro... Cuando dejan de sufrir... Y ya... Se apegan a eso... Y luego para crear un personaje importante... Pues... Soy el hombre más feliz del mundo... Pero... Perdóname... Si lo estás sufriendo toda tu puta vida... Como... Sufriendo... Porque tan dirigido... Y él es una estrella elaborada... Es una estrella... Un genio... Pero Camarón es inesperada... Porque no... Es que ha hecho lo que le ha dado la gana... En lo que... En ningún momento le han dicho... Tú vas a hacer esto... Y ha sido una estrella... No quería ni estar en los sitios... No sé si me entendéis el concepto... Totalmente... ¿Y crees que hoy en día se valora... Los guitarristas y la gente joven... Y el público en general... Valoran más... A lo mejor la técnica... Que el propio arte... El propio mensaje... Por supuesto que sí... Que se compone más pensando... Por supuesto... Ahora mismo... Ahora mismo hay una forma de tocar... Como digo yo... Sin tocar... O sea... Tú escuchas a un guitarrista... Que te pasmas lo que hace... Lleva la mano izquierda... Y hasta así... Y hay mucha armonía... Pero no hay melodía... No hay melodía... ¿Sabes? O sea... Tienen una forma de tocar... Como muy técnica... Pero realmente... Tú les pones a hacer... Lo que son las cosas... Haz un picado... En seco y bien... O sea... Directo... Sin hacer nada... Haz un pulgar... O rajea... O sea... Ellos lo hacen todo... ¿Sabes? Con mucha técnica... Pero como muy revuelto... No sé si... Sí, sí, sí... Si encuentro... Las armas... ¿Sabes? Antes se tocaba mucho más... De verdad... Lo que es las armas... En mi época... Y la demás de atrás... ¿No? ¿Qué técnica consideras... Que es la más... La más importante... Para tocar el flamenco... Para que una guitarra... Suene flamenca... Para que un guitarrista diga... Mira... Suena flamenco... ¿Qué técnica... La técnica en cuanto a rasgueo... Picado... Trémolo... ¿Cuál es la técnica más flamenca? ¿Qué dirías tú? ¿Esta técnica... Si un guitarrista tiene que sonar flamenco... Esta es la que no le puede fallar... En esta tiene que estar más fuerte... Que en el ritmo... En el ritmo, ¿no? O sea... En el rasgueo... En lo que hagas... En el ritmo... En el tiempo... Donde haga las cosas... Porque... Puedes hacerlo como... Claro... Es que es eso... Es que es eso... Porque una cosa... Si está tocada aquí... Hay mucha importancia... ¿Sabes? Aquí al lado... Pero como la toques aquí... Ya es vulgar... ¿Sabes? Es como muy normal... Pero si la vienes aquí... La grandezes... Entonces... Como tú te muevas bien en el ritmo... Le das mucha importancia... A la frase... ¿No? Porque no te voy a decir una escala... Porque hay tíos... Era nulo... Picando el pobrecito... Porque no tenía esa... Aunque se estudiara dos mil años seguidos... No podía... Pero donde él quería hacer la escala... Donde él la metía sin poder... Era donde un guitarrista tiene que hacer la escala... Entonces los guitarristas que sabíamos... Decíamos... Es que ha hecho la escala... Donde la tenía que hacer... Aunque no pueda... Entonces la intención es... ¡Ole! Tres mil veces... ¡Ole! ¡Viva tus cojones! Porque es que es ahí donde medía la escala... Aunque luego la escala no pueda... Pero la ha hecho donde tenía que hacerla... Le ha dado la importancia a la escala que se necesita... Ese tío como era... Era muy joven así... Y cogía y se le llevaba a picar... ¡Venga a picar! ¡Venga a picar! Y picaba y picaba y picaba... Y nosotros digo... Pero tío... Entonces... Pero si no a bastantes escalas... ¿Sabes? Entonces tu técnica la usas mal... ¿Sabes lo que te digo? Entonces... No es más importante el picado... Que el trémolo o el trémolo... Es según donde tú lo coloques... Y otra cosa es que... No sé yo... El concepto que tengo... De que antes a lo mejor el flamenco... Se compartía un poco más... Cuando se estaba tocando... Cuando los artistas terminaban de tocar o algo... Como que luego se tocaba un poco más... Y ahora yo noto... Como que... Solo van a trabajar y se van corriendo a su casa... Como que no hay un... No se comparte... Es que no se comparte... Pero eso... La culpa la tiene la tecnología... Que yo soy... O sea... No soy de esta era... A mí no me gusta... Porque se desenfría todo mucho... Antes cuando íbamos al tablado... Que cada uno iba uno al corral... El otro a la monería... El otro a los cabales... Como te he dicho... Nos víamos allí... Trabajamos... Y luego acudíamos a un bar... Al Candela... La habéis tenido que escuchar... ¿No? Íbamos a un sitio de encuentro... En tres había unos cuantos... Estaba el Jester de ahí... Había cuatro o cinco sitios... Donde solíamos ir después... A tomarte una copa... A tomarte una copa... Y luego ahí surgía un encuentro... Un encuentro donde uno cantaba... El otro... Y tú venías con las uñas... Hecho pulo... De hacer dos cuadros... Pues te tomaba la copa... No quería hacer la guitarra... Pero es que te la pasaban... Venga... Tocame un par de falsetas... Déjame pasar a la guitarra... Pero tocabas... Y tocaba el otro... Y te sacó el cinco... Y hacías ahí... Hostia que bonito es ese... Y surgía... El duende allí... Al que le venía... Por eso ha dicho Paco... En dos o tres entrevistas... Es que surgen cosas... Que no las puedo enseñar... Ni yo dice... No es que eso no se enseña... Es donde las tienes que vivir... Donde hay 20 gitanos... Que el uno canta... El otro toca... El otro baila... Y ahí surgen cosas... Que el que es sensible... Eso lo casta... Y luego lo llevas... A tu... A tu mensaje... ¿No? Entonces claro que antes... Había más compartir... Entre los músicos... Se compartía más... Y era mucho más de verdad... Ahora se aíslan... Como hay mucha información... En el internet... ¿Qué quieres? Escalas árabes... Árabes... Tú pones ahora en el ese... Escalas acromáticas... Te salen 20.000... De tonos... De escala... Te salen otras cuatro... Cinco... El hecho... Cualquier niño que quiera... Coger todo eso... Lo tiene todo... No hace falta que tenga maestros... Si es que están todos ahí... Entonces... ¿Qué es lo que se pierde algo? Se enfría... Se enfría la cosa... No es igual que haga un disco... Un niño que está... Estudiando con las máquinas... Aprende con las máquinas... A uno que sea medio bolcillo... Y se vaya por allí... ¿Y algún disco... Que nos recomiendes... O alguno... Flamenco Pulo de Sabicas... Ese es como... La base... Para saber cómo es la guitarra... Flamenca... Hablo... No hablo musicalmente... Porque luego musicalmente... Hay discos... Pero de flamenco... Para saber lo que es un guitarra de flamenco... El de Sabicas... Y luego... Pues el de Paco... Te traen mucho... ¿Y algún disco de Paco? ¿Alguno de Cañarroto? ¿Algo que decir del viejo? Que es una maravilla... Es como un emblema... Es como un emblema... Y bueno... Estamos deseando de escuchar el de David... A ver si lo graba... Porque... Debería de haberlo hecho ya hace unos años... Luego está el del Jesús... Que lo hizo el primer disco del Jesús... El primer disco... Eso demuestra ser un guitarrista... Porque suena... Porque un primer disco... Tiene que ser... Como digo yo... Que se note las manos en la guitarra... ¿Sabes? Que no haya mucha composición por detrás... Sino que se vea tus manos... El primer disco... Me refiero... Porque ahora hay niños que graban el primer disco... Y graban como si llevaran 5 o 6 discos ya hechos... Como he hecho instrumentales... Haciendo temas de no sé qué... Voy a versionar este tema... No, no... Toca la guitarra tú... A ver lo que haces... Que es tu primer disco... De guitarra... Que sea cuanto... El concepto más de guitarra que lo haya... Yo creo que eso es necesario... Totalmente... Yo quiero que nos hable del disco... ¿Qué es lo que más te ha gustado del disco? De toda la experiencia que has... Que ha sido grabar este disco... Que yo sé... La experiencia ha sido un poco... Que no me la he pasado bien... En general... Háblanos, háblanos... Muy larga... Porque... Empecé a hacerlo hace mucho tiempo... ¿Cuánto tiempo? Por lo menos 10 años... Que inicio... Entonces... Hay una cosa importante del disco... Aunque lo haya hecho... Iniciado hace mucho tiempo... ¿No? El proceso de elaboración... Es el primer disco que hacemos en casa... Con mi hijo que ha hecho de técnico... Para mí eso ha sido... Una ilusión grandísima... ¿Sabes? De que él haya grabado el disco aquí en mi casa... Que yo he sido su conejillo de indias... ¿Sabes? Entre comillas... Eso a mí me ilusiona... Ha tocado él... Porque lo bonito en el disco... Que como él decía... Que me gusta mucho... Es que ha participado mi hijo... En uno de los temas... Luego he hecho... He hecho otro tema... Al monstruo... ¿No? A Paco... Sí... He hecho otro a... A mi creador... A mi padre... He hecho otro... A la persona más influente que hay en la humanidad... Que sea Jesús... Porque nosotros somos... Yo creo en Jesús... Y no es nuestra fe... ¿No? Lo que nos han... Lo que hemos vivido... Y lo que nos... Entonces sí está el disco un poco dirigido a personajes... ¿Sabes? A mi padre... A mi niño participado... A Paco... Que ha sido genio... El que ha formado parte de nuestras charlas en casa... Motivos de bueno... Motivos más... ¿Sabes? A Jesús... Que es nuestra fe... Entonces he ido tocando... Un poco... Y aparte... Ahí hay más de... De 25 años... O 30 para arriba... Lo que te decía... De verdad es en mi vida... Que yo las he reflejado... Y están unidas ahí... Una por una... Cogidas y elaboradas... Y hechas ahí... Entonces yo creo que tiene un... Un motivo... Se puede hacer mejor o peor... O tal... Pero como decía Paco... El mensaje está ahí... ¿Vale? Realizarlo... Pues a lo mejor se podría haber realizado mejor... Que hubiera sonado mejor... O que hubiera mejor expresado... Es verdad... Pero como decía Paco... El mensaje... El mensaje... Luego hay un concepto en el disco... Que es... Como que Caño Roto... Ha estado ahí... Muy presente... Porque está ahí... Todos los guitarristas de Caño Roto... Están ahí de alguna manera... Colaborando... O sea... Háblanos como así... Sí... Yo... No... El concepto de que yo he llamado a los guitarristas de Caño Roto... Pero el concepto del disco... Es un concepto mío... De Ramón... ¿Sabes? Yo... He colaborado con los... O sea... Han colaborado conmigo... ¿No? Los guitarristas de ahí... Para que se vea un global de lo que es la guitarra de Caño Roto... ¿No? Un conjunto de todo... Pero el concepto del disco musical... Es mío... O sea... Yo creo que hay una forma de tocar la guitarra... Y... Y es muy mía... Junto con Sembrando Inquietudes... Y este... Hacen... Hacen... Hacen un guitarrista diferente... A lo que hay... Hay un sonido de guitarra... ¿No? Como lo pueden tener otros guitarristas... Ahí que están ahí... Cuando se escuchen los dos discos... El concepto que digan esto... Es que suena Ramón... ¿Y quién ha colaborado? Pues todos... Enrique Bermúdez... Ha hecho la minera... Una parte de... Que entró al final como una coletilla a ritmo... Y llamamos a... A Enrique Bermúdez... Porque es un pedazo de guitarrista... Le suena la guitarra que te muere... Con una técnica asombrosa... De hecho cuando vino aquí nos pamó... A mi niña y a mí dijimos... Pues es que... Este es el que mejor toca a todo el mundo... Porque es que... Venía con los deberes hechos... Porque yo le di el temillo un poco... Pero nos sorprendió su manera de tocar... Con un pedazo de guitarra que trajo... O tal... Le pusimos ahí... Y nos miramos y... Joder... Cómo suena macho... Suena 20 veces mejor que nosotros... O sea... El contexto de él... Y encantado... Hablamos de la... De la seguirilla... La seguirilla... Llamé al... Al David... David Zereduela... Sí... El David Zereduela es que es muy... Le gusta currárselo mucho... En casa... Pero bueno... No llegó con el tema mucho... ¿Sabes? Llegó un poquillo... Me dijo... Me dijo algo así como que le mandaste... Repetir Tomás... Porque se puso a grabar... Y tenía muchas pulseras... Y sonaban por ahí... Claro... Yo le dije... Pero ¿dónde vas con los sonajeros? Digo... Quítate todo esto por favor... Digo... Se escuchaba más la... El ruido de las pulseras... Que las cuerdas... Digo... Quítate todo eso... Le quité mostro a mi niño y yo... Y bueno... Estaba ahí... No fue un motivo bueno... Para él... El grabar... Lo que pasa es que es tan grande... Tocándola y tal... Le suena tan bonita... Yo no he visto guitarra esta... Que le suene más bonita a la guitarra... Y luego tiene la escuela del Nani... Que es que tiene... Es muy dulce... Es muy guitarrista... Le suena la guitarra... Estás tocando tú... Y cuando suena él dices tú... Me hiciste hace un año de mí... ¿Sabes? O sea... Es que es... Como le suena la guitarra... ¿Y Israel te lo duela? Israel... Es muy... El Israel lo que tiene... ¿Dónde ha colaborado contigo? En la alegría... Y parte de la sigirilla... Porque la sigirilla... La sigirilla yo creo que toca más heridas que el de ahí... La mayoría sí... De verdad... Pero... El Israel lo que tiene es... Es una técnica envidiable... Porque tiene una... Ha hecho una rueda en una alegría... Que ha hecho... Que le hago yo una rueda... Que es de mi hijo... Esa rueda por cierto... Y le dejo tocar ahí... Le dejo... Y no lo... Supuestamente improvisado... Por eso es mirado... Bien, bien... Natural... Pero supone que es... Improvisado... Pero es mentira... Improvisado es ponerte la rueda ahí y tocar... De tiro... Eso es improvisado de verdad... Que eso no existe... Pero bueno... Él es una maravilla... Tocó... Impresionante... En una alegría... ¿Y hay... Hay cante en el disco? Sí... Está la Monse... Que canta... En el Fandango de Huelva... Fandango de Huelva... Que es donde toca mi hijo... Y... Luego en la bulería que le hemos hecho a Paco... Está... Mi sobrino... David... Jiménez... ¿No? O el Douglas... El Douglas... El Douglas... Me parece que se llama artístico... ¿No? Mi sobrino... Está el Piculave... Y está el Ciervo... Antonio Ciervo... Que a mí me encanta... El Ciervo hace una letrilla pequeña... Muy salvaje... Muy salvaje... Porque a ese no le puedes... Dirigir mucho... Si no... Venga, canta... ¿Sabes? Y su concepto me... Vamos... Nos gusta mucho... Porque es muy flamenco... Es muy salvaje... ¿Quién más? El Ciervo le hemos metido en una rumba... Con el Ay... Que van a participar a ver con el... Con el Oliver y con el... Con el animal... Porque sonara en ellos... En la rumba... Y el Ciervo... Ya sabemos... Al Jero le hemos tenido que frenar... Un poco... Porque como tiene tantas ideas... Y tantos chorrón de ideas... Sabe hacer así... Y te hace una cosa aquí... Y dice... No... Y te hace otra en otro lado... Ese sí que se tira... Mi characo... Pero claro... Nosotros luego le cortamos... Y le ponemos romántico... Como... Como... Del soniquete... Del ritmo... Y del soniquete en cañoroto... A ver... El ritmo en cañoroto... Es una cosa muy... Muy... Muy de nosotros... Es muy particular del barrio... Porque... En la rumba... En los tangos... El soniquete que marcaba el amador... Y los de ahí... Entonces... Cuando eran los de los chorvos... Era un poco el ritmo por tango... Y había una cierta forma de hacerla... Y se aportó eso... Desde cañoroto a la guitarra... En los tangos... Claro... Luego manteníamos los guitarristas eso... Porque una parte muy importante... En la guitarra... A la hora del ritmo... En cañoroto... Fue... Felipe Maya... El padre del Jerónimo... Que... También fue... Un poco el que me inició a mí... Rítmicamente en ese sentido... Yo me fijé mucho en él... ¿Sabes? Porque él... Él se preocupó un poco... De la mano derecha... A la hora de la bulería... Y de... Y de tocar... Para acompañar... Con el curro de Jerez... ¿Sabes? Él se preocupó de eso... Y entonces... Como yo era más jovencillo... Pues yo me iba fijando... En el amador... En el hoyo de los tangos... En Felipe Maya... ¿Sabes? Porque también él es uno... Es una... Junto con el Entri... Y con el Nani... Pues él es... De los que ha aportado... El inicio en la guitarra... Totalmente... Y yo me he fijado un poco en él... Me... 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 Apoyé... En el ritmo... ¿Para qué? Para traer ese... Eso que dicen... Porque la guitarra de Madrid... Como que es muy fina... Es muy... Mucho de... Demasiado musical... Mucho de técnica... Mucho de... De mirar la pulsación... Pero como... El soniquete que se habla... En general... Es como un cierto aire... Es como una cierta forma... Que yo no lo comparto mucho... Porque el aire está en los ventiladores... ¿Sabes? No está... Es la forma de mover la mano derecha... ¿No? Porque por ejemplo... El tomate... ¿No? O sea... Su forma de marcar... Como marca... El Diego del Morao... Pobulerías... ¿No? Es... Como Sabicas... Sabicas tocaba Pobulerías... Y tenía un cierto aire... Castellano... De allí del norte... Pero tenía un aire... Muy particular... Muy peculiar... Eso es un poco como se ha generado... El ritmo... Luego... Pues hemos ido avanzándolo un poco más... Le seguí yo a Felipe... Y rompí un poco con el... Con eso que decían... De Madrid... Que no había ese... Ese golpe... Y esa derecha... Yo la incorporé en el... Con el... Con el Canales... Y con el viejo... De ser... A la hora de crear... O sea... Hay muchas más... Como antes he dicho... La guitarra que más se... De las... Que se asemeja a Cañoroto... En las escuelas... Es la del maestro... La que más se refleja... A Madrid... Y eso es la importancia del... Del ritmo yo creo que hay... En la guitarra de Cañoroto... ¿Qué líneas rojas crees que hay en el flamenco? Un poco... Porque... En la evolución del flamenco... Desde Ramón Montoya... Pasando por Sabricas... Y Paco hasta ahora... Y luego los 7, 8 que hay ahora... Que son un poco punteros... Vicente Amigo... Antonio Reyes... Jesús de Rosario... El Morao... El Jero... Me voy a dejar muchos... 7, 8 o 10 guitarristas... Que hay punteros... La evolución... De la guitarra... Desde Ramón Montoya... Hasta aquí... El atrevimiento que tuvo Camarón y Paco... De fijarse en las Grecas... ¿No? Para... A ver de qué manera... Cambiaban ellos... El sentido que había anterior... Tuvieron que arriesgar... ¿No? Y hacer entre dos aguas... Hacer la leyenda del tiempo... Que el... Yo sé... O sea... Cosas que se arriesgaron... ¿No? Para que esto se vendiera más... Y se conociera más... Es un poco... Comercial a la hora de vender... Dirigido a la venta... Pero dirigiendo... Dirigiéndonos... A conservar... Lo que vale... Y lo que no vale... Y lo que... Es como que tiene que haber líneas rojas... Como dirían los políticos... Esto no se puede pasar... Usted puede coger... Mucha información... Todos los músicos... De Valen Pau... De Chick Corea... De Dale Córmer... De Limeola... En fin... Infinidad... ¿No? Y aportar esa musicalidad... Pero tienes que... Aportarla... Respetando... Cuidado... Que hay cosas que no son flamencas... Lo que pasa es que si tú las tocas con flamenca... Aportas a flamenco... Sin pasarte esas líneas rojas... No puede sonar a jazz... O no puede sonar a esto... Porque ha habido un... Como un revoltiño... Cuando ibas a... A las tiendas de discos... Por ejemplo... Tú mirabas en la sección de flamenco... Y vias discos que no pertenecían a flamenca... A esos están... Pertenecían a otros... Están al flamenco... No... Entonces... El flamenco... Como digo yo... Es el comodín en la baraja... O los copas se pagan... Si vas a esto... Pues el flamenco... Jazz... Bossa Nova... No sé qué... No sé cuánto... Y el flamenco... El flamenco es el que casa con cualquier música... Pero los demás no me casan con el flamenco... No... 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 Entonces... Tienen que tener un poco... Línea roja... No vale todo en el flamenco... ¿Vale? No vale... Y cada vez vale más... Eso que es... Pero se deteriora... Porque ahora no está Paco... No está Paco... Ni está Camarón... Ahora... Cuidado... Que ya llevamos un bache de 10 años... Llevamos un bache de 10 años... Que hace falta... Por gente... Un poco con... De para atrás... Que pongan un poco los puntos en las sillas... Y que tire para atrás... Tirando para atrás... Por ejemplo... Una bulería... Tiene que poner... A eso... A una bulería... Como es... El olor de la bulería... Una taranta... Lo que hablaba antes contigo... Tiene que tener... Su carencia... Para que sepamos... Lo que es... Identificar los toques... O sea... Los toques que son... Y eso no podemos perderlo... Porque se pone un tío a tocar... Y mezcla así... Grilla con soleá... Tango con bulería... O sea... Unas cosas... Unas aberraciones... Que se hacen ahí... Rítmico todo... ¿No? Porque todos cogen una frase... De soleá... Y rítmicamente la cambian... ¿No? Porque hay ahora muchos... Muchos artistas jóvenes... Que son... En vez de coger una guitarra... Lo que debían de coger... Es un cajón... Porque son percusionistas... ¿Sabes? Entonces... Si tú eres guitarrista... Tienes que hacer las amas de la guitarra... Y tocar los palos que son... Y tocar por soleá... Tienes que tocar por soleá... Mejor... Peor... Más antiguo... Más moderno... Pero toca la guitarra... Parece que tienes un... Un cajón... Porque mezclas cualquier ritmo y todo... Y lo haces... No señor... Que son conceptos diferentes... Vale... De todo vale... No vale todo... En el flamenco... Hay cosas que no deberíamos... Y se está deteriorando... Porque ahora llevamos un tiempo... Que faltan los dos genios... Y eran un poco los que ponían ellos el camino... Y ahora no... Entonces ahora... ¿Quién lo pone? ¿Quién frena? A todas estas mentes... Ya... Entonces tiene que haber un poquito de cordura... Digo yo... Musicalmente estoy hablando... Totalmente... Porque una cosa que hay que venderte tu personaje... Y tu carrera y todo... Ponte el pino... Como se ponen ahora... Se ponen la ropa de otra manera... Pues parecen... Yo que sé... Cuando los flamencos hemos sido sencillos... Una camisa y un chalequito... Y a tocar... Y ahora... Para hacer un personaje... Se cambian hasta la ropa... La forma de... De vestir... Y de... Porque... Están buscando... No sé... Generar algo... O sea... Como la vida... Como va ahora la vida... Que va todo muy rápido... Pues... No... Hay que hacer... Hay que vender verdad... ¿Sabes? Vender verdad... Que eso es lo que hace falta... Y gente que retenga un poco para atrás... Para no perder... La esencia del flamenco... Porque si no se pierde... Y bueno... Como sabes... Pues... Están... Fundando... La fundación... La asociación de Caño Roto... Sí... Que ya tocasteis allí... Hemos hecho un parador... Claro... Y que es muy importante... Pues eso... Preservar lo que es... El patrimonio... Y que además... La Comunidad de Madrid... Ha hecho como un... Este año... Sí... Este año... El día 7 de febrero... Sacó un decreto... En el BOE... Y pues eso... Haciendo como que... El sonido de Caño Roto... Es patrimonio... Inmaterial... De la Comunidad de Madrid... Del flamenco... Es que siempre... Mira... Nosotros en Caño Roto... Siempre hemos tenido... Como muy buena crítica... A los flamencos... ¿Sabes? O sea... Todo el mundo sabe de Caño Roto... Todos los artistas... Nos han tenido mucho en cuenta... Porque de ahí han salido... Los Chorvos... Las Grecas... Manzanita... En fin... Mundo Los Herais... Los guitarristas... Hay como 7 u 8... De una talla grande... ¿No? Siempre han tenido... Que como... Esa zona da... Músicos y da... Pero... A la hora de hablar... Pero a la hora de ejecutar... Y de que nos den... Proyectos... Y que nos den cosas... Y que nos tengan en cuenta... No ves a los guitarristas... O a los artistas de Caño Roto... En los programas... ¿Sabes? De los festivales... No los ves... ¿Por qué crees que puedes ver? No lo sé... Pero hablábamos... De los guitarristas... Esto es del concepto de Madrid... Si ves a Josemi... Si ves a Paquete... Si ves al Johnny... Si ves al Antón... Está haciendo giras... O sea... Los... Los guitarristas... Por ejemplo... Del centro... Si están... Puestos como en... En el escaparate... O están ejecutando ya... Los que son... Sin embargo... Los de Caño Roto... Nos hablan bien... Pero no nos dejan ejecutar... O no... No es que nos dejen... Es que no... O nos dan el pie a colaborar... En los festivales... Entonces para mí... Que se haya hecho eso... Es una maravilla... Porque a raíz de ahora... Si se lo han tomado en serio... Pues a ver si lo realizan... En que luego... Ejecuten... De llevarnos a esos sitios... Y darnos esos espacios... Donde podamos desarrollarnos nosotros también... ¿Sabes? Como los demás... En Jerez ocurre lo mismo... Hay cualquier cosa... Llaman a los de Jerez... En Sevilla... Está la Bienal... En Córdoba hay dos o tres festivales... Donde va Vicente Amigo... Donde van todos los artistas... Por allí... Y en Madrid... Ocurre igual... Está la Suma... Y se va el Johnny... Va el Antón... Y van el Paquete... Y van... O sea... Van los de... Y sin embargo... A los de Cañolotos... No nos hacen partícipes de eso... Entonces... Si hay ahora gente... Que se... Como le dije a la chica esta... ¿Cómo se llama? A Tamara... A Tamara... Por favor... Meteros... Si es verdad... Que reconocéis... Que ahí hay un sitio en Madrid... Que es el sur de Madrid... Que es Cañolotos... Que se merece eso... Apoyarlos... Y meter a los artistas en esos sitios... Para que podamos tocar... Pero no de dicho... Que bien tocan en Cañolotos... No... Vamos a llamarlos... Y que... Y que cuenten con nosotros... Totalmente... En algún... Haciendo flamenco... Rock... Entre comillas rock... Pero no era rock... Era flamenco puro... De rumba... No eran cantaoras oficiales... Donde cantaban por palos... Pero sí... Forman una revolución... En el mundo... De... De... De que las conocen... Y de comercializar el flamenco... Rumba... Donde Paco y Camarón se apoyan... Paco hace así... Hace entre dos aguas... Haciendo... Te estoy llamando locamente... Pero eso es... Entre dos aguas... Ahí no hay nada... Te estoy llamando locamente... Pero eso es de las grecas... Vale... Y bien se apoyan ellos... En ese movimiento... Entonces... Si los dos genios... Que ha dado la historia... Que es Camarón y Paco... Se apoyan en sus inicios... En la gente de Cañorotos... Porque las... Las grecas y los choros... Ese movimiento... Se apoyaron en eso... Es porque veían ahí... Un concepto diferente... De comercialización del flamenco... Entonces... Es un poco como que nosotros... Nosotros arrancamos... Y los genios... Se enganchan ahí... Y lo agrandan... Porque tienen al país... ¿Vale? Porque las grecas... Hasta que no les pasó eso a la tina... Iban... Iban como un cohete... ¿Sabes? Entonces yo creo... Y como ellos los chorvos... Y luego han surgido grupos... Manzanita... Luego los herais... Laberinto... O sea que son grupos... Que han dado ahí... Que los han dejado un poco... Lo que te digo... Siempre nos han tenido en cuenta... A la hora de así... De entrevistar o de hablar y tal... Pero luego a la hora de... De realizar eso en un escenario... Y estar ahí... Para top paña... No... Entonces ya es hora de que alguien... Quiera hacer eso... Y llevarlo eso... Al lugar donde se merece... Pero no de dichos... Sino de hechos... ¿Sabes? Y donde puedas... Ejercer... Y... Plasmar un disco en el escenario... Con un elenco bonito... Y... Igual que yo... El Jesús... El David... El... En fin... Los artistas que hay ahí... Que tengan espacio... Donde... Donde poder expresar su música... Si es verdad que han hecho algo... Como decía Camaro... Y si no... Pues no me llaméis... Ni... Ni... Ni hagáis nada... ¿Sabes? Luego está que tú la hagas... Un regalito... ¿Vale? De mi parte... Un llavelito... Una cejillita... Para que te lo ponga la llave de igual... Muchas gracias... De nuestro amigo Santi... De cejillas flamencas... Muchas gracias... Es una... Es una... No... No... Bueno... Creo que... Se puede... Sí, ¿no? Sí... Bien... Yo soy de estas... De esta época... ¿Ah, sí? Claro... Ah... Vale... Por la próxima te traigo la cejilla... No te preocupes... Esta... Esta es... Es preciosa, ¿eh? Claro... Es un llaverito... Te lo pones ahí... Muchas gracias... Ah, hombre... Gracias a ti siempre... Por atendernos... No... A ver si... A raíz de ahora... Porque yo te conozco... Como te he dicho ya hace... Yo creo que te he visto hace tiempo... ¿Seguro? Sí... Pero bueno... Ha sido... A ver si continuamos... Claro... Y podemos hacer alguna cosa que tú sabes más de esto de la tecnología... Junto conmigo... El próximo... El próximo videoclip... Lo vamos a hacer... Un videoclip si Dios quiere... Yo te doy tus cositas... Lo vamos a hacer nosotros... El videoclip... Vamos a sacar... Vamos a desplegar todo el drone... Lo vamos a sacar todo... No me voy a dejar nada... Para que... Hacerle algo... Hacemos un trabajito juntos... Sí, sí, sí... Seguro... Seguro vamos... Videoclip chiquitito... A lo mejor de un single que quieras... Porque el single... Es... El de Ramón... Es la chiquerilla... ¿Sabes? Y a lo mejor hacer un videoclip así que te cuento un poco... Esto de Ramón de Ramón... Sí, sí... A ver cómo podemos poner una idea para el videoclip... Que refleje eso... Sí, sí... No sé de qué manera... Tú tranquilo... Los guionistas... Lo montamos... Tú me das ideas sueltas... Lo montamos... Vale... Y lo hacemos... Pues nada... Flamencos... Que aprendan mucho... Y estaros atentos porque el disco este va a ser un disco de culto... Va a ser algo que se va a quedar para la eternidad... Y estamos todos deseando que salga... Y habéis visto que lo han... Lo han promocionado... Pues todos los artistas... Todos los grandes artistas como... Pues todos... Carmona... Pues... Han sido todos... Ha sido Paco de Tomatito... Con el paquete... Israel Fernández... O sea, con Diego del Morao... Que vamos... Te puedo decir aquí todo el elenco que ahora mismo es más fuerte de España de la guitarra... Jesús de Rosario... O sea, todo el mundo... Todos los guitarristas... Así que nada... Solo nos queda pues esperar a que salgan... Y disfrutad del disco... En la descripción del vídeo os voy a dejar... Los enlaces directos para que accedáis... A los discos... Al disco en las distintas plataformas... Así que ya sabéis... Todo el que quiera... Vais allí... Y accedid directamente... Y desde aquí... Os mandamos... Un flamenco abrazo de corazón... Bendiciones... ¡Gracias! ¡Gracias!